Nació en una familia que combinó las raíces mexicanas con las árabes, pues su padre era de origen libanés, aunque su carrera poco tiene que ver con la política. Weber tuvo como padrino de bautismo al presidente de México Graal, Manuel Ávila Camacho, gracias a su padre quien ocupó un cargo importante en salubridad durante el sexenio del mandatario. De 1940 a 1946, su madre gustaba de tocar el piano y pintar, quizá de allí venga su vena artística, pues desde joven los negocios le llamaron la atención, pero fue ella quien le inculcó el interés por el teatro. Naciones, su primer trabajo fue en el hospital psiquiátrico La Castañeda, donde colaboró en distintas áreas, pero de la que adquirió un mayor aprendizaje fue del laboratorio de cirugía experimental. Casi cuatro años los dedicó a esta labor, pero sabía que eso no era lo suyo, ni a lo que quería dedicarse el resto de su vida. Su pasión por el baile se presentó en cada uno de los salones de baile de la ciudad, pues cada fin de semana, el actor los visitaba con frecuencia con sus amigos. Estando en uno de estos salones, llegó Adalberto Martínez Resortes en busca de talento para una película. Sin embargo, Chatanuga no fue seleccionado y sin perder las esperanzas, comenzó a ensayar una rutina de baile y de chistes. No imaginó que esto traería como consecuencia que durante diez años trabajara en Carpas y, posteriormente, en las terrazas que fungían como cines, con lo que iniciaría profesionalmente su carrera. El actor, durante su trabajo sufrió de peripecias, pues muchas veces, cuando salían de gira, tenían que pedir aventones a los camioneros. En ese andar laboró diez años como maestro de ceremonias en la caravana Corona, y, posteriormente, tres años como director de escena en el Madison Square Garden, en Nueva York. Después de esa larga temporada comenzó a trabajar en el Teatro Blanquita, con un espectáculo cómico-musical, que mantuvo por cinco años. Aunada a su experiencia laboral, Pedro Weber colecciona también anécdotas, y entre sus favoritas está la que tuvo junto con el compositor José Alfredo Jiménez, quien fue testigo legal en su primer matrimonio, en 1964, participó en los filmes Dos Caballeros de Espada y La Duquesa Diabólica, lo que trajo para el actor nuevos proyectos de cine y con esto inició su carrera como actor en películas y series de televisión. En 2004, Weber se sometió a varios estudios cardiovasculares y permaneció algunas semanas bajo tratamiento médico y dieta rigurosa, ya que su peso superó los 120 kilos. Entre su estirpe también cuenta con algunos amigos que el actor considera como hermanos. Entre quienes se encuentran Lalo, el Mimo, Rafael Inclán y Manuel, Flaco, y Báñez.